En este video te mostraré como tú puedes soldar tubería de cobre o tubería de cualquier tipo cuando existe flujo de agua. Inicialmente si hay flujo de agua en la tubería de cobre, por más que inyectes calor, el tubo con el flujo de agua se va a enfriar. En tubería de termofusión también y en PVC el pegamento se humedece. Y entre más rápido sea el flujo, más rápido se enfría, resultando también más difícil de generar un tapón por la presión. Por lo tanto lo principal para cualquier tubería es eliminar el flujo de agua. Y aquí te enseñaré cuatro formas que te pueden funcionar. La primera es utilizar migaja de pan o de bolillo. A dos bolillos los partimos y le sacamos la parte interna. Este es el migajón, que es la parte del pan más blanda y esponjosa que al momento de unirla y apelmazarla, agregando un poco de agua se forma una textura como arcilla. Esto precisamente es lo que nos servirá como tapón. Previamente es importante que elimines los bordes de corte del perímetro del tubo con la herramienta del cortador o con una lima, hasta que el límite del tubo esté liso. Ahora con la bola de migajón empujamos hacia adentro del tubo formando varias capas de tapón. Esto definitivamente parará el flujo. Porque cuando la harina está en contacto con el agua, se expande y se afianza de las paredes del tubo. Y aparte, como está metida a presión con el agua, se forma una masa interna densa y muy dura, que resulta efectiva para taponear el flujo. Ahora se prepara la zona para soldar, lijando los elementos a unir y añadiendo pasta a la zona. Con la pieza adentro, comenzamos a calentar y a derretir el estaño. Se observa que el tapón de migajón es resistente al calor y no se quema. En las fronteras se observa la evaporación del agua almacenada. Y en la zona donde el estaño no se derrita, indica que es el borde, la unión entre el tapón y el agua. Ya que la soldadura corrió correctamente, esperamos a que se enfríe. Y añadimos teflón a la rosca para enroscarle la válvula de esfera. Esta, con la rotación de la esfera, controlaremos el flujo. Cuando está abierta, introducimos un desarmador y empujamos fuerte para romper el tapón. Cuando el tapón ha salido, ahora podremos controlar el flujo. Ahora, como segunda opción, si hay flujo de agua, es utilizar los pernos atajadores de agua. Viene la llave y tres puntas para la tubería de media, tres cuartos y una pulgada. Y básicamente es un tornillo con una punta que direcciona el flujo. Y con dos gomas dúctiles que se expanden con la presión. Al momento de que tú giras la cabeza de la punta, se comprimen y taponean la tubería. Cuando tenemos el tubo con agua, introducimos el elemento. Para con la herramienta comenzar a apretar. Verás como el flujo va parando. Una vez adentro, si es tubo plus o PVC, no hay problema. Pero si es cobre, trata de mandar la punta lo más al fondo posible. Para que el calor no derrita las gomas selladoras. Ya que el flujo ha parado, en este caso preparamos la zona y soldamos una tuerca unión. Cuando terminamos, introducimos la herramienta y sacamos el elemento estableciendo el flujo de nuevo. En la descripción del video te dejo un link de descuento para adquirir los pernos atajadores de agua. Ahora, para mostrarte la tercera opción, desoldaré lo que acabo de hacer. Tienes el flujo de agua, ahora formaremos un tapón y una desviación. Utilizamos un tubo de un diámetro más pequeño. Y en la punta le hacemos una almohada o lo revestimos de cinta adhesiva. Después le aplicamos una capa con unas vueltas de cinta teflón y lo introducimos al tubo. Si al momento de ponerlo no hay un correcto sellado, escurrirá por la parte de abajo. En este caso es necesario sacarlo y darle más vueltas con cinta. Ya que selló correctamente, el flujo está direccionado y el elemento a unir está seco. Ahora introducimos un adaptador macho con un cople. Cuando soldamos correctamente, esperamos a que enfríe y jalamos el tubo hacia afuera. Con la válvula, ahora controlaremos el flujo. La cuarta forma para unir tubos con agua y es muy confiable, es utilizar racores o también llamados acoples de compresión, que son uniones hidráulicas sin soldadura. Contiene dos roscas en los extremos con su empaque sellador. La superficie externa del tubo debe de estar bien lisa. Introducimos la tuerca y después el empaque. Ahora ponemos el elemento y comenzamos a roscar. Lo bueno de este elemento es que en el otro extremo puedes colocar cualquier otro tipo de tubo. Puede ser cobre, puede ser tubo plus o puede ser PVC. Igual ponemos tuerca y empaque y roscamos. Continuando, una tubería de cobre a una tubería de PVC. Estos elementos resultan muy convenientes porque los venden en cualquier ferretería. Hay unos acoples de compresión que son de bronce y son cónicos, permitiéndoles soportar más presión en la tubería. Con estos elementos te evita soldar y son muy prácticos. Con esto te das una idea de cuatro formas para unir tuberías cuando hay flujo de agua. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego.